Seguimos Dos por uno Ganando el equipo Del Arsenal Amigos Uff Si ahí fue el lugar Y la reclamadera La reclamadera Y la soltó Y ya está amonestado Ya está amonestado Ojo Ya está amonestado Está amonestado Ten mucho cuidado Y ya está amonestado Y ya está amonestado Uff, que desentro, ahí está, llueve nada, tranquilo, llueve nada, seguimos, dos por uno, William, Iván, Damián, bestia, ay bestia, vámonos y se va a dar y se va a meter al área, le llega chiquilín, y Dani, y el chiquilín, si lo empujó chiquilín, si lo empujó, ya se iba cayendo, también hay que quede claro, a ver, vamos a editar, vamos a editar, el Holman, 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 Joy Reynaga, Joy Reynaga, honestamente, se desconcentró el asistente, se desconcentró totalmente y marcó fuera de lugar, y Fede, y Fede, y Fede para Holman, este es rapidísimo, que no, que bárbaro, gol, 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 que bárbaro, potente disparo, nada pudo hacer, Joy Reynaga, nomás la vio, nomás la vio, qué bárbaro, felicidades a Holman, qué golazo, wow, wow, uff, jackey chan, dos a dos, para Holman, y paren a Holman, y paren a Holman, y paren a Holman, y allá va ya aquí, y allá, allá va aquí, jackey chan, jackey chan, qué bárbaro, Iván, qué bárbaro, Iván, y allá contra, uff, dílán, Earth, jackey, 50, no hay falta tomar quité nadie Y aquí solo para Jolva, es Jolva, se mete al área, Jolva. ¡Gol! ¡Restaurante San Jerónimo, informa! ¡Dio la vuelta al equipo de Club Amigos al Arsenal! ¡Tres a dos! ¡Qué golazo! ¡Tres a dos ganando el equipo! ¡Dio Club Amigos al Arsenal! ¡Qué golazo iba a ser el jugador del equipo del Arsenal! ¡Qué golazo! ¡Omar! ¡Y allá va para allá! ¡Y aquí Chan! ¡Es rapidísimo! ¡Pero también habían! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y allá va ya aquí! ¡Paren allá! ¡Y aquí va para Iván! ¡Y Jolva! ¡Cuál Iván es Jolva! ¡Jolva! ¡Jolva el terror de la línea defensiva del equipo del Arsenal! ¡El profe! ¡El profe para la bestia! ¡Uf! ¡Con todo le llegó mal! ¡Ya está amonestado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Guerita hermosa! mi guarita hermosa le mando un saludote especial a mi guarita hermosa mi guarita hermosa que ya se va a un par y vuelto hermosa a ver a la industria del amor y hay amor con el champion falta a un arsenal gol gol dice damián espérame por favor 3 a 2 le dio la voltereta el equipo de club amigos el que no cabe es tomás no es el eric bueno es que está en la de tomás de los de los yankees o de nueva york que barra lo cabezazo ah no está en la de los boston boston el bro de eric morales un tipazo le va la acusación aquí pito que le va yo también nos traen debull y nada más no pude es parte del cotorreo es parte dicho 3 por 2 ganando el equipo de la senhora mi campeones un abrazo se les quiere mucho maldij, maldij. y velvimos nam maldij, maldij, maldij 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 Chiquilín, cuidado, tómala, no quiero saber nada, bien, el número 3 que acaba de entrar de cambio, tómala, cerca, cerca, viene el profe, chaparrito, chaparrito, iván, patocleti, carlitos, vámonos carlitos, viva villa, el profe, y aquí le mete presión, se quita uno, se quita otro, y allá va Dani, y allá va Feli, pero Dani, 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 chiquilín, 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 no hay por el lugar, gol, gol, 3 a 3, le digo una cosa, Dani, le hacen, el pase, como dicen, de alfombra, de roja y caravana, como que Jackie Chan, y Omar, se los lleva fácilmente, y Feli ya no lo alcanzó para nada, para nada, le dio el pase tan fácil y tan sencillo allí, para que nada más la metiera, 3 a 3, 3 a 3, 3 a 3, 3 a 3, mieszan, Rompes Jose, se los lleven, amazing, quince, quince, Y allá Iván se va a meter al área, Iván, 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 golazo. Era lo único que no lo había hecho en la golona. ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Iván! Hoy sí te lo hiciste. Después de 37 goles fallados. Hoy te lo hiciste con un soberbio golazo. Y esto se pone. 4 por 3. Va ganando el equipo de club, amigos. ¡Qué golazos y qué partidazo! Por algo era el partido de la jornada. Por algo. Chiquilín, para allá, Kishan. Y aquí, Chán. Y aquí, le cae al hijo, alta de lío. ¡Uf! Y recontra. ¡Uf! Está solo. Está solo. Está solo. ¡Vale, ve! ¡Dónde va! ¿Quién va? ¡Ey, Jessica! ¡Oye, oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Jessy! qué partidas o saque de esquina saque de esquina qué bárbaro carlitos qué partidas 4 por 3 ganando el equipo de las no a nadie en base de saque de meta saquen de meta o saque de esquina cual saque de meta saque de esquina correr córner y el keeper les dice que parejitas parejitas el equipo creo que el y morales hace mejor la borde de coach que el diablo el diablo ya renunció anda en méxico el diablo creo que juegan mejor aún sin el diablo ya habló de esas que te quiero mucho bro un abrazo diablo y paso el diablito se equivoca y viene contragolpe dos contra uno y es goldman el rapidísimo si se la va por favor adiós y todo santo de mi vida de mi corazón a donde se fue a rinconar este muchacho el pillo ya ya está ya aquí chan y está fede fede está ya aquí chan y es para ya que chan y es para ya que chan ojo profe me lo levantaron pero sabroso y me lo levantó carlitos pero sabroso esa va a ser editada sabrosa y esa va a ser editada hay una frase muy fuerte que fue a bonos ir hacia allá allá viene ahí viene el hijo el maldito cambio cambio Salió Dani 4-3 Qué partidazo Está mejor este partido Que el cochinero de la copa esa Que se la van a dar A Messi y a los de la América Y a la América Esa va a ser la final, América Inter América Pechofrío América Pechofrío No, Pechofrío Contra los cremosos Y ganaron Deja de eso, para insoportar Voy a tener que publicar algo Uno más Seguimos platicando Adelante, porque adiós Adiós ¿Qué te pareció la edición Del video ¿Me aventé a un 10? Nadie Oye, qué bueno, ¿cómo le hizo? Yo estaba narrándolo cuando estaba el partido Ya nomás metí la narración al partido Cuando se acabó el partido Lo edité Vámonos para arriba Porque ese mismo día Lo subí La noche Sí, sí lo vi ¿Qué dijiste? ¿Cómo le hizo a este vato? ¿Cómo le hizo a tu camarada? ¿Tani? ¿Qué hizo? ¿Por qué vato? Porque cuando me empezaron el juego Pero te sacaron doble amarilla ¿No? ¿Directa? Pero era un juego Se acaba el partido ¡Gana el equipo! ¡Gana el equipo! ¡Qué club amigos! 4-3 ¡Qué partidazo! Vámonos con el jugador del partido Vámonos con el jugador del partido ¡Holman, Holman, Holman!